¡Hola, compañero! Tengo algo para ti. ¿Qué? ¿Para mí? ¡No puede ser! ¿Un durazno solo para mí? ¡Guau! ¡No debiste! Ok, no tienes por qué ser tan tú al respecto. No, no, en serio. Esto es exactamente lo que necesitaba. Atrapado en una montaña, pero Macac de seis orejas me trajo un durazno. ¡Genial! ¿Sabes que te ayudaría si pudiera? ¡Oh, claro! ¡Como normalmente tú corres en mi rescate! Bien, como sea. Fue un placer verte, amigo. Ahora huye como siempre lo haces. ¡Ese eres tú! ¡Tú eres quien siempre se va! ¡Buscando poder o fuentes de inmortalidad! ¡Fuiste tú quien abandonó todo lo que teníamos! ¡Ese es el gran sabio que arrastra a todos dentro de sus problemas! ¡Tú no estás en este problema! ¡Eres libre! ¡Todo lo hice por los dos! ¡Lo hiciste por ti mismo! ¡Te convertiste en este demonio obsesivo! Te dije que ir en contra del emperador era una mala idea, pero no. Hugo nunca escucha a nadie. ¡Él hace todo lo que se le da la gana! ¿Tú te metiste en esto? ¡Yo no! ¡Bien! ¡Vete! ¡No quiero ver esa estúpida cara! ¡Tú! Sí quería el durazno.